¡Vamos! 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 Vámonos Con mucho amor Con mucho respeto Para el nuestro querido Para toda mi gente Esta cosa Al igual quiero ir a todos los niños De Puerto Rico y del mundo entero Que son el futuro de nuestro mundo A que canten A coro A ti Yo soy boricua, mi amor es puerto rico, para mi hija no existe garazón. También invitar a los que se encuentran en otros lugares del mundo interno, ellos como yo, tenemos trabacera y el machucito en la mar. Soy boricua, soy boricua, mi amor es puerto rico, soy boricua, y vengo, 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 mamisita, de mucha adentro. Gracias.